Musgoso En la mitología cantabra, se lo describe como un hombre alto y delgado, con rostro pálido, ojos pequeños y una barba negra muy larga, va vestido con una zamarra de musgo, sombrero de hojas, escarpines de piel de lobo y en el furrón lleva siempre una flauta, el musgoso es un ser que va calentamente por los montes, donde puede avisar de los peligros de la naturaleza y enemigos, lanzando rocas y desgarrando ramas, es un ser compasivo y trabajador que llega a reparar las chozas de los vaqueros, que son afectados por el temporal, a veces toca la flauta, interpretando dulces y a la vez tristes melodías que son únicas, por lo cual aquel sonido de la flauta del musgoso hace que los pastores se protejan del temporal que llega, guardando sus rebaños y buscando refugio. ¡Gracias!